Es un trabajo conjunto de los directivos, docentes, alumnos, padres. Estas comunidades trabajan conjuntamente. En esta ocasión, en las cooperadoras, estamos haciendo un festejo para el día de las familias, que es el día sábado, a partir de las 18 horas. Son artistas que se han ofrecido gratuitamente, algunos, y después están los chicos que hacen de acá de la escuela, que tienen algún número también que se suman. Un chico, baile, canto, bueno, eso todo se suman a subirse al escenario, digamos, en este momento, ese día sábado. Sí, bueno, a las familias les gusta este tipo de eventos. Nosotros hace un par de meses atrás hicimos bingo, y las familias se vean muy satisfechas en el sentido de que les gusta participar, les gusta colaborar, es una familia muy colaboradora, para la escuela, y bueno, en ese sentido volvemos a este evento, y aparte de que nosotros hacemos el evento, la escuela también necesita colaboración de los padres, ¿no? Por si la escuela no funcionaría, de alguna manera, si los padres no colaboran. En este caso, los padres son muy colaboradores, muy solidarios, vienen a la escuela a sumarse, a colaborar, a poner un granito de arena cada uno de los papis, los chicos, docentes, es decir, una comunidad ecuativa muy solidaria. Trabajamos conjuntamente cooperadora, docentes, voy a repetir, docentes, padres, chicos, bueno, estamos invitando a los vecinos de acá de la zona, que se sumen, nos acompañen el día sábado, como decían algunos alumnos, que se pueden acercar, que se pueden sumar, dar una manita, ahí en ese sentido, pero bueno, tratamos de que ese día de las madres, bueno, se vayan satisfechos con este festival. A partir de las 6 de la tarde, y bueno, creo que hasta las 12 de la noche, aproximadamente, y bueno, el precio de la entrada es 300 pesos, con la entrada va a haber sorteo, sorteo, no vamos a ver qué tipo de sorteo habrá, pero sí hay sorteo, sorteo de sorpresa, y bueno, te voy a repetir, tratamos de que las mamis se vayan satisfechas, hasta que el otro día, el día de la madre, así que bueno, vamos a ver que nos acompañen las mamis. Sí, no, la escuela es grande, ya tiene sus años también, y bueno, también para mantener la escuela, por ahí se rompe un vidrio, está cooperadora, se rompe una cerradura, está cooperadora, se rompe un foco, está cooperadora, o sea, hay una cosita que por ahí los papis no la ven como funciona la escuela, como trabaja la cooperadora, pero las necesidades son muchísimas en la escuela. Y hablando un poco de la escuela, estamos haciendo como cooperadora y directivo y docente, y un parquizado en la parte norte de la escuela, estamos haciendo un parquizado, ese también implica trabajo, plata, así que bueno, estamos haciendo con gran esfuerzo, así que bueno, esperemos tener ya antes del fin de año terminado todo esto. Sí, sí, yo, tenemos la expectativa de que venga mucha gente, yo te voy a repetir que el tema del bingo nos fue bien, y la gente se fue satisfecha, y es que esperamos los mismos resultados para este evento, yo creo que sí, van a venir mucha gente. Bueno, perfecto, entonces, la invitación para el sábado, a partir de las 6 de la tarde, aquí en la Escuela Julio de Roca, en la calle Buenos Aires, 750, un establecimiento educacional muy conocido y muy querido por la gente también. Sí, una escuela que ya tiene sus años, es muy famosa en ese sentido, bueno, yo como presidente de la cooperadora, estoy orgulloso de pasar, de hacer unos pasos en estos momentos, digamos, así que sí, una escuela muy nombrada, muy reconocida. Muy bien, las puertas están abiertas para la fiesta de las familias. De las familias, y por acá pasaron también varios, el vicegobernador, que vino él, la directora de cada escuela, así que bueno, si están escuchándome por el vice, ojalá que sea el ritmo por el establecimiento.